Hey yo, 2021 Dale, dale, que esto comienza de nuevo Y dale, dale, empecemos este juego Y sabes muy bien que para eso estamos hechos Me sale del coro, observa bien cuando me elevo Y dale, dale, que esto comienza de nuevo Y dale, dale, empecemos este juego Y sabes muy bien que para eso estamos hechos Me sale del coro, observa bien cuando me elevo Me siento artesano porque todo voy crejando Me sale de la mente, lo siento, hoy tomo el mando El pecho sobresalta, mi látido se altera De lunes a domingo lo haré todo a mi manera Rompiendo un par de reglas que más dará si es mi vida Escalando peldaños para llegar a la cima Tengo lo que quiero, hoy lucho por lo que falta Y a un lado con tu envidia te juro no me hace falta Dale, dale, que esto comienza de nuevo Y dale, dale, empecemos este juego Y sabes muy bien que para eso estamos hechos Me sale del coro, observa bien cuando me levo Y dale, dale, que esto comienza de nuevo Y dale, dale, empecemos este juego Y sabes muy bien que para eso estamos hechos Me sale del coro, observa bien cuando me levo Aunque aplique en el freno yo saldré a dar batalla Si me cierran esa puerta me les cuelo en la ventana Porque esto no para y seguimos subiendo Como dice bien el coro, para eso sí estamos hechos Roma nos hizo en un día, tienes que chingarle a diario Vamos a cumplir el sueño de pisar los escenarios De niño tenía mis metas, hoy se vuelve mi adicción Darlo todo por perdido, eso nunca ha sido opción No voy a parar en esto, todavía me sobra aliento Para librar este rap, seremos peso completo Derechito y sin escalas, voy a tomar ese vuelo Y aunque no lleve equipaje, no voy a perder el duelo No es cuestión de inteligencia, se trata que no lo sueltes Tengo mi propia receta, tú dime cómo la quieres Mago en esta melodía, tengo unas bajo la manga Soy mi propio superhéroe y vine a rescatar mi alma Dale, dale, que esto comienza de nuevo Y dale, dale, empecemos este juego Y sabes muy bien que para eso estamos hechos Me sale del coro, observa bien cuando me levo Y dale, dale, que esto comienza de nuevo Y dale, dale, empecemos este juego Y sabes muy bien que para eso estamos hechos Me sale del coro, observa bien cuando me levo Y dale, dale, empecemos este juego Y dale, empecemos este juego